Ya lo veíamos venir con el tema de los festejos de Navidad y de Año Nuevo. Hoy, lamentablemente, tengo que decirlo, Nuevo Laredo ocupa entre el primero y segundo lugar en el estado de las ciudades con más activos, no con gente que se contagió en algún momento dado, no. Ahorita el problema lo tenemos con la cantidad de activos que están contagiados y que ahorita no han salido. Nosotros estamos listos para empezar a hacer la realización de compra de vacuna y poderlas empezar a aplicar. Pero también la gente tiene que poner de su parte, porque también la cuestión no es nada más vacunarte y ahora sí volverle a dar la libertad y no utilizar el cubrebocas. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y que está dentro de nuestra esfera gubernamental para hacerle frente a los efectos que la pandemia nos ha traído.